Muy buenas noches. El equipo de Pinar de Río sigue indetenible rumbo a la postemporada en la Serie Nacional de Bihola al asegurar este domingo otro enfrentamiento a su favor. Su nueva víctima fue Villaclara, el que le ganó en Estradini 8 carreras por 7. Después de un juego con dominio del picheo, los bateadores se revelaron en las entradas decisivas. El más destacado, aunque en vano, fue el villaclareño Leonardo Montero, con jonrón y triple para empujar 5. En tanto, Las Tunas pudo respirar luego de una mala racha y venció 11-1 a los cocodrilos de Matanzas. Los leñadores cayeron con fuerza sobre los lanzadores y un murino con 19 imparables. Jordani Salarcón, de 5-3 y 12 remolques, se fue el mejor a la ofensiva, mientras Yadier Zamora se llevaba el triunfo. Industriales también maltrató el picheo de Camagüey, al cual le fabricó 12 anotaciones. Ariel Echavarría conectó jonrón y par de sencillos para empujar 3 y apoyar el excelente trabajo de Rafael Orlando Perdomo, quien se adjudicó el primer triunfo de la contienda. Por su parte, Ciego de Ávila superó a la isla de la juventud 6-5, no sin antes sufrir en el final. Su abridor, Luis Alberto Marrero, permitió una sola limpia en 7 y un tercio para llevarse el éxito. En el Mártires de Barbadoso, los alazanes de Grama vencieron a Artemisa 10 por 9 y se mantuvieron cómodos en la segunda posición. Alfredo Despaina impulsó tres carreras con su jornón 17 y se reafirmó líder de este último departamento. Santiago sigue peleando su clasificación y hoy alejó aún más a Santi Espíritus de ese objetivo al superarle 8-5. Su primer madero, José Luis Gutiérrez, pegó cuadrangular para empujar a tres compañeros. Los indómitos marchan ahora empatados con Artemisa luego de sufrir estos últimos otra derrota a manos de Holguín. 4-1 fue el marcador final con decisivo aporte del primer madero, Eduard Magaña, quien empujó 2. Por último, Guantánamo es otro de los que se mantiene en la lucha al superar a 100 fuegos 12-1 por la vía del knockout. Robert Luis Delgado empujó cuatro con partes sencillos. Y el triplista cubano Lazaro Martínez se debutó hoy en la Liga del Diamante con éxito en la cuarta parada que acogió Rabat en Marruecos. Martínez ya clasificado a los Juegos Olímpicos de París desde 2024 consiguió 17 metros con 10 centímetros en el tercer intento para imponerse a otros siete rivales. Con ese resultado sumó sus primeros ocho puntos en la Liga del Diamante y rompió la marca del certamen marroquí. Mientras en casa, hoy concluyó la Copa Cuba de Atletismo. Según nos confirma la colega Lilian Cid, el certamen sirvió para conocer y seguir a las jóvenes figuras de nuestro país. Entre los más sobresalientes estuvo Melanie Mateus en el lanzamiento del disco femenino y Andy Chavarría en el triple masculino. Y los cubanos Jonathan Charon y Adelanis Carbonell se despidieron rápido del Campeonato Mundial de Ayudo en Emiratos Árabes Unidos. Charon en los 60 kilogramos cayó en su segundo combate ante el Israel y Ariel Churmao, mientras Adelanis en 52 fue superada por la japonesa Ibiki Ichiraichi en su primera salida. Mañana lunes se deutará Orlando Polanco, en tanto el martes competirá Mailín del Toro. El miércoles lo hará Iván Silva y el jueves subirán a los tatamis Andy Granda e Idalis Ortiz. Para el viernes está previsto efectuar el torneo por equipos mixtos. Y del voleibol a esta hora el equipo Cuba juega la final del Campeonato Continental Noroseca para menores de 19 años ante Estados Unidos. Precisamente la única derrota del elenco cubano en el certamen fue en la etapa clasificatoria frente a los propios norteños. El partido marcha en estos momentos favorable a los norteamericanos. Dos parciales por cero, 25-19 concluyeron cada uno de los primeros parciales. Cuba va ganando el tercero 16-12. Está obligado el equipo cubano a ganar los tres siguientes parciales para llevarse el triunfo. Con esta información finalizan los deportes. Muy buenas noches.